El estado de Guanajuato es tierra de cuatro cárteles de la droga. La mitad del estado es controlada por los Zetas y la otra por el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, según un informe confidencial de la DEA, también operan a menor escala los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, confirmó que actualmente en el país operan ocho organizaciones narcotraficantes. El cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización Beltrán Leiva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Cártel de Juárez o La Línea, la familia Michoacana y los Caballeros Templarios. El informe destaca que la influencia del cártel Jalisco Nueva Generación se extiende a los estados de Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Michoacán y que se ha ampliado recientemente su dominio en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, además de mostrar una mayor presencia a lo largo de los estados de la costa de Chiapas y Oaxaca. Por otra parte, dice que las luchas internas por el poder y el desorden sufrido por la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas contribuyó a que el cártel de Jalisco tenga una posición privilegiada para aumentar tanto sus operaciones de tráfico de drogas, las riquezas y tener mayor posicionamiento en México. El documento advierte que el cártel de Jalisco Nueva Generación se ha expandido y ha ganado territorio de una manera significativa en el país y que utiliza sus alianzas y explota las debilidades de los cárteles rivales para tomar el control de nuevos territorios o aumentar su presencia en las zonas ya dominadas. En Guanajuato, el cártel de Jalisco tiene control de los municipios colindantes con Jalisco, la mitad de Michoacán y al norte con San Luis Potosí. Los Zetas tienen el control de la otra mitad de Guanajuato. Este grupo criminal controla al 100% las plazas en Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Campeche, además de gran parte del estado de Veracruz y Michoacán. En Guanajuato, los Zetas controlan parte de los municipios colindantes con San Luis Potosí, Querétaro y al sur con Michoacán. La DEA adjudica a la expansión de las organizaciones criminales, a la desintegración de los caballeros templarios y a la pérdida de liderazgo de la familia michoacana en el último año, lo cual permitió que el cártel de Jalisco ampliara su presencia territorial en Michoacán. Sin embargo, aún en el estado de Guanajuato indican que hay miembros de los caballeros templarios y del cártel del Golfo, aunque con una menor presencia. Como antecedente a la delincuencia organizada, el pasado 1 de mayo hubo ataques coordinados atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación que tuvieron eco en el estado de Guanajuato. En León hubo vehículos incendiados. El cártel de Jalisco se disputa entre grupos criminales por el control de la industria ilegal de combustibles y la reciente captura de uno de sus operadores es solo una confirmación de la presencia del cártel jalisciense en Guanajuato. Jorge Hernández, Zona Franca